hey gente hermosa de youtube como están estamos en una partida de más de league of legends donde vamos a estarle dando dando caña estamos en una ranked solo queue vamos contra el señor rengar me tocó jungla así que es va a estar algo chetadillo me quiere ir bolivar bolivar o fiddlestick o algo sí pero dado el team que llevaban opté mejor por diana sé que será algo complicado pero creo que se puede ganar lucen contra el grapes arriba y kaisa medio creo contra larchan o sea básicamente son puros papel saben pero quién sabe igual en la botla pueden liar con con la cárcel de veigar más la ulti de miss fortune va a ser complicado un bot creo que la opción más fuerte que en la que puedo ganar creo que va a ser el al archan porque la verdad al menos ser y no está tan muy no está muy bien ahorita que digamos pero igual voy a estar viendo voy a estar viendo quiero ser mil dragón al nivel 4 level 5 quiero sacar dragones antes que rengar a ver qué pasa a ver qué pasa está tardando un huevo en cargar gente por el regular car grabó cuando cargo pero ahora se me dio antes no sé por qué puta idea verdad gente ya entramos a la grita de las leyendas voy a empezar con con q seguro listo bien 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 un hubo alguien que me dijo que que si era puto hacker por tener los contadores pero no 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 es es una aplicación que se llama blitz aquí mismo lo dice te permite saber así que el contador de la gente no y si lo robas también pero es legal gente legal me ha venido muy tarde no 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 bueno gasto gasto mi arda no 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 porfa porfa uff uff guasté media vida para nada gente estuvo complicado eh bueno sacamos un 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 heal a mi esfuerzo así que creo que estuvo bien estuvo bien bien buen pill buen leash de de la bot estuvo bien bastante bien diría yo bueno ahora sabemos que la miss fortune no tiene real es que puedo ir a gankearlos que mal uff uff amigo estas jodido no jaja y yo les dije que iba a gankear a la mid no se creo que ahora voy a gankear a la bot creo que es la la win condition si es la win condition la bot la hora voy a rengar creo que voy a rengar eh no 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 voy a rengar me engañe yo solo gente bien 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 va a gankear a la lucien ah no could one ok se murió No se puso las marcas, ¿no? Vamos a ver Este era el cangrejito Bien Bien, Lucien no me puede ver Porque Lucien está allá Bien, lo vamos a gankear Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete No voy a mi campamento Hago esto, esto y esto Y dragón Bueno, vacío y dragón No hay de otra Lo van a matar En Lucien Ah, dragón Vamos a subir a nivel 6 Antes que rengar Porque le robamos un campamento No puedo, men Si vas a jugar eso Es porque sabes jugarlo, ¿sabes? Si no, no pilles eso Si, se va a ver culero Pero no voy a ayudar al mid Es que realmente No puedo hacer nada Contra el mid O sea, el bro no No ha vackeado Le empujo esto Listo Dragón, dragón, dragón Dragón, dragón Dragón, dragón Tiene rengar No 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 sé por qué Le dejaron de pegar Ah, no estaba el mid También Oh, qué mal Oh, qué mal Gente Nos robaron el Pot of Red Está bien No pasa nada Es nivel El 5 Se recuperó en farmeo Rengar Tray ultimo golpe Ok 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 Pues no hay nadie Repuera de ese troll Dice el Veigar Dice el Veigar Support Loco, es que ya deja de morir, men Bien Bien Voy a tirar el Aldo Muerte, estoy muerto Ah, lo intenté Vamos a ver qué haces Vamos a ver qué haces Ya vete, bro Para que haces todo 57 a 53 Vamos a matar otra vez Vamos a matar otra vez Qué malo Ah, es un toque Ah, es un toque Si no dejan de morir ese men vamos a perder No esta el rengar 37 el dragón Rengar abajo Bien Voy a ganker a Lucia Es que el mid no sirve Quiero gankerlo a el pero Con lo que vi aquí arriba No es Pusha No tiene teleport No, no tiene teleport No, vamos a perder el dragón Pero Quératela Ayúdame el dragón Porfaz Please 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 Ah, se lo estoy haciendo Ah, bro No, no tiene viola No, no tiene coordinates No hay Voy por hacer Lucina otra vez ¿Me mataron? Bien, bien, bien Caí una cafeína Muy bien Necesitamos solo ahora Ganar los dragones Que me dirás, conde, pero eso es tu trabajo Sí, sí, pero no No puedo, si no Están todos ahí abajo, ayudándome 1.300, ¿ya compré tu ítem? Ya, 1.150, bien Nice Ah, nice, nice, great Perfecto, bebé ¿Te sobrevives? Ah, se muere Eh, 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 eh ¿Hacia acá? ¿Es la E? Nice, bien, bien, bien Ah, este es muerto Pensé que sobrevivía No siempre se puede Igual Ojo, ojito Que la serie va 7-1, gente Va bien, va bien No hable para la serie Excelente Dragón Help, please Pongamos el Graves Que puxé Buah, mierda Voy aquí Ah, mal La cagó el sopor Otro Rando En serio Mierda Me disparo Muy buena Muy buena, conde Muy buena Me la he marcado, men Me la he marcado Voy a defender la torre ¿Qué dice? Es ADC No es el ADC Es el Sub-Diff Ok, ok La Miss va y se pone frente a Taric No he visto todas las peleas Pero El Taric la ha hecho bien La ha hecho bien el Taric Así que puede que sí Que sí sea Sub-Diff Vamos a robarle a esto Vamos a limpiar esta oleada Ah, mierda Son todos Vámonos, vámonos, vámonos ¿La Kai'Sa? Vamos, ward Bien, bien, bien Ah, no hay nada Ajá, cabrón Me lo robó Ah, dragón Dragón Empujamos para que Tenga que defender la torre No, no, no Otra vez la hice magnífico Nice Otra vez Me esperé hasta que estuvieran ellos Uh Buen Ardo Conde El Graves Nos ignoró Y está pushando Está bien Eh, creo que podemos empujar Bueno, los dejaré empujar a ellos Y yo me voy para Farmear Y vaqueo Porque tengo casi 3 mil de oro Vámonos Me voy a vaquear el Sonia Sí, creo que el Sonia Es la mejor opción Para que me tire y Así, al instante Nice Listo Mataron al Grace Por Grady El Lucien se hizo arco escudo El Lucien va a empujar Así que yo creo que Me vengo para acá Lo espero Lo campeo Y lo mato Tengo la red Otra vez ¿Pusheas? No, no pushea No pushea Gente Ah, pero mato Mato a mis Fortune Nivel 9 El Rengar ¿Se habrá ido a FK? Las mato Las mato Las mato Voy para allá Voy para allá Buena Nice Bien Bien Oh, no, 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 no No creo que no Creo que no Ya lo mataron Voy a tumbar aquí Mierda Bueno, se llevó Al Tari Uf 500 de oro La torre Eso Es un montonón De oro Ten cuidado Ten cuidado Seri Cuidado Que te La pueden Leer Leer Mierda Mierda Podría ayudar ahí Bastante Bien Bien Oh, nice El Graves Se hizo la Triple Graves Ah, no Doble Doble Vámonos Vámonos Dragón 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 R R Archer Bien Uff, me tardé con el flash Bien, gracias Bien, nice 2150 para el test Bien Bien Voy a vaciar Bueno, es que no tengo nada todavía Vuelviendo a las pociones Y volviendo a este Gato loco Estás imparable Gato loco 14-3 El señor Graves Con 700 de racha De hecho Creo que Podemos hacer esto Uy, por Miss Fortune Miss Fortune está así como que Mech Ah, nos puseó Bala mía Buena, Seri Un saludo ¡Vete, veete, veete! ¡Vete, veete! ¡Vete, veete! Y se lanza Está muerta Mierda Buena Buena Tiene ward aquí el cabrón Todos me están robando el cangrejito Vamos a ver este men Guard No compré el guard Nice Yo creo que ya deberíamos hacer el de este Vamos varón Vamos varón No compré el ¿Qué es lo que pega que hayas en el mundo? Ah, es que va a pe. i'm flashed Más tu archon Mierda Me agarró, me agarró ¿Tú ultigrades? Dragón, dragón, dragón Está muy cardíaca Deberíamos acabar Pero el equipo no quiere acabar De alguna razón mi equipo no quiere acabar Varón ¿Deberíamos acabar? Es que ya Kai'Sa pega un huevo Pega demasiado Kai'Sa ya Sí, es que pega un huevo O sea, Rengar como quiera Ya ahorita la van a matar Ok, Flash Nice, buena, ya Ya, eh Hagamos varón y acabamos No pasa nada Buena, señor Graves Señor gato loco Bien Bien Me falta un poquito más de dinero Bien Deberíamos acabar ya, gente O sea, ya deberíamos estar reuniéndose el mid Listo Hago Flash R Eh Proto Y listo Se acaba la partida Si yo inicio bien Como lo he hecho anteriormente Es GG Solo es juntarnos Tres Tres Y dos Dos Está bien Nice Listo Listo Tengo Sonias Perfecto Bien Muy buena Bien Mi equipo se puso en arriba Casi me pega La W de Veigar Puedo entrar, eh Puedo entrar Vamos para el Chilin Buena Muy buena Muy buena Muy buena, gente Uff La verdad La alargamos mucho Alargamos muchísimo la partida Pero creo que fue una victoria excelente La verdad, sí Así que Pues ya Damos un pasito más Rumbo Rumbo a Vamos a darle No es que no sé Gato loco Acá Creo que a la A la serie A la serie Y estamos un poquito más, gente Estamos a 81 puntos En el ojel Paso a paso Saliendo del infierno, gente Jejeje Pues muchas gracias por Ver el videito Si es así Puedes darme un Fabuloso Y grandísimo like Si es así Y esperamos darnos O vernos De nuevo En la siguiente partida, gente Yo soy el Conde Y nos vemos En la siguiente partidita Bye, bye Chau